Bienvenidas, bienvenidos. Entendamos el proceso de formación de una LLC. ¿Qué son los artículos de organización? Los artículos de organización de una sociedad de responsabilidad limitada son documentos que actúan como un estatuto para la existencia de una sociedad de responsabilidad limitada. En cualquier estado, los artículos también incluyen la formación básica sobre la LLC recién formada. Los artículos de organización se presentan juntos como un solo documento en la oficina de la Secretaría de Estado, en algunos, o cualquier agencia estatal que esté a cargo del registro comercial. Básicamente, este documento recibe o describe las características básicas del funcionamiento y los datos identificados de la sociedad de responsabilidad limitada. Es llenado este documento y su consecuencia la aprobación por parte de la autoridad estatal pertinente y crea legalmente la LLC. Se sella la condición de empresa registrada en el Estado. Un artículo de organización es el documento legal que crea una LLC. Es equivalente al certificado de incorporación o los bailos y los artículos que deberá presentarse cuando está formando a la corporación. Los artículos de organización son un requisito básico para la formación de una LLC en todos los estados. Sin embargo, puede recibir otros nombres en diferentes estados. Washington, Texas, Alabama, se refieren como certificado de formación. El certificado de organización en Utah, Pennsylvania, Massachusetts, Iowa, Idaho, Connecticut. El proceso de presentación de documentos de la organización de la LLC. Aparte de la diferencia del nombre entre varios estados, la información requerida para la creación de los artículos de organización también puede variar de un estado a otro. Los artículos de organización para una sociedad de responsabilidad limitada se deben tener presentes, que cuenta que debe haber ligeras variaciones en su estado de origen, pero el proceso general es el resultado. El paso uno es consultar en el sitio web de la Secretaría del Estado y crear los artículos de organización yendo al sitio web de la Secretaría del Estado. Si usted quiere saber más, tenemos el libro de Cómo incorporar en los 50 estados a disposición de usted. Aquí encontrará toda la información que necesita para crear los artículos de organización y todos los elementos que necesita incluir en la solicitud. Además, deben encontrar una guía detallada de lo que le ayuda a través para poder terminar el proceso. Verifique si este formulario está disponible en línea o tiene que visitar la ubicación fiscal para presentarlo. Por lo general, el costo de la presentación de los artículos de organización puede oscilar entre 50 y 200 dólares. La cantidad que se le cobrará también dependerá del estado. El paso dos, reunir toda la información necesaria para la presentación. Antes de proceder a completar el formulario, hay que tener cierta información básica que deberá proporcionar. Lo mejor es recopilar toda esta información de antemano. Esto incluirá información sobre la propia empresa, así como de sus propietarios. El nombre de la sociedad de responsabilidad limitada es importante. Lo hemos visto ya en otro video que usted lo puede encontrar en este canal. Esta etapa de proceso debe completarse primero antes de poder procesar a crear artículos de incorporación. Una vez que se hayan decidido por el nombre, se espera que lleve a cabo una búsqueda de actividades comerciales para organizar su singularidad. Se espera que el nombre que ponga en los artículos de la organización incluya una designación de sociedad de responsabilidad limitada o simplemente LLC. Algunos estados no permiten la inclusión de ciertas palabras en el nombre comercial de una LLC, como banco, seguro, fideicomiso, y no se pueden incluir el nombre de la LLC en muchos estados. El lugar principal de los negocios es importante porque deberá incluir la ubicación principal o la sede de su empresa en el formulario de solicitud. El lugar principal de los negocios es simplemente una dirección donde trabaja la administración de la empresa o donde se mantienen los registros de la empresa. Para esto se requerirá la dirección de la calle, no solo el apartado de correos. Se dirige al negocio desde su casa, puede poner la dirección de su casa como el lugar principal de negocios. En este caso, el negocio obtendrá una deducción de impuestos de oficina en casa. El agente registrado, este es un requisito que el registro de una LLC y prácticamente todas las formas de entidades comerciales lo necesitan. En todos los estados, un agente registrado es alguien que envía y recibe documentos fiscales en nombre de la empresa. Él o ella recibe importantes documentos legales de agencias estatales y federales. Un agente registrado también está a cargo de recibir el servicio de documentos de proceso para su negocio. Esto incluye documentos legales, citaciones o cualquier otra forma de notificación relacionada con una demanda. Los agentes registrados también se conocen como agentes legales o agentes de proceso. Entonces, puede designar un abogado, un director corporativo, un preparador de impuestos, un profesional en World Agency, CPA, para que actúe como agente registrado. Algunos agentes de terceros realizan esta tarea. Aunque no existe una regla que diga que no puede actuar como su propio agente registrado, esta no es una práctica común. Tampoco es algo que se recomendaría. Un agente registrado debe ser una persona que esté disponible en un lugar para recibir correspondencia. Es poco probable que desea agregar esto al estrés de administrar su empresa, por lo que se recomendaría designar a una persona adicional. Generalmente, esta actuación como agente registrado tiene un costo adicional. El nombre y la dirección de su agente registrado o designado se incluirán en sus artículos de organización, así como en otros registros públicos. Y una simple búsqueda en línea debería mostrar algunos agentes registrados dentro de su estado. La gestión de la LLC, otra forma vital que debe incluirse en los artículos de organización, son los detalles de la administración de la LLC. Ya hemos cubierto dos tipos de estructura de gestión. Debe decidir si la empresa será administrada por miembros o será nombrada por un gerente. La mayoría de estos estados solo requieren que indique un formato de gestión que se utilizará, pero algunos estados también pueden requerir que el nombre específicamente al gerente asignado para el negocio. La mayoría de las sociedades de responsabilidad limitada están gestionadas por miembros, lo que significa que todos participan en la gestión del negocio. Algunas leyes estatales le pedirán que incluya los nombres y direcciones de todos los miembros iniciales de la LLC en el formulario de los artículos de organización. Una vez que haya completado todos los detalles anteriores y completado el formulario, en consecuencia debe ser firmado por el representante autorizado a la empresa. Puede enviar por correo el formulario completo junto a un cheque de pago como especifica en el sitio web o simplemente hacerlo directamente en línea. Es más fácil hacerlo en línea y es más rápido. La mayoría de los estados requieren que se incluyan la designación de Sociedad de Responsabilidad Limitada o LLC, es la terminología, junto al nombre de la empresa. Este es uno de los requisitos obligatorios en la mayoría de los estados donde se está creando una LLC y no una corporación. No use el término incorporado o INC para la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Son otro tipo de empresas. Una vez que haya completado el proceso de creación de los artículos de organización, no es necesario registrar el nombre de su empresa por separado. La presentación de los artículos de la organización es equivalente a registrar su nombre comercial. Aunque esto no es una regla, debe usar una cuenta corriente comercial oficial para el cheque. Esto hará que su negocio se vea más legítimo. Aunque algunos bancos no le permitirán crear una cuenta para la empresa hasta que haya presentado los artículos de organización. La mayoría de los bancos sí lo harán. Debe guardar una copia del formulario de solicitud y a que sea el formato impreso electrónico para que no tenga que volver a crear si lo necesita en el futuro. En algunos estados es posible que deba publicar los artículos de organización como Nevada, Nueva York, una sociedad de responsabilidad limitada recién formada debe publicar una copia de artículos de organización o un aviso de formación en la empresa en periódicos dentro de los 120 días posteriores a la formación de los artículos. Muchísimas gracias. Comparta este video, dele un me gusta. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!